hola saludo a todos los que están viendo este vídeo en este momento bienvenidos a mi canal les habla mi daily pues hoy les quiero contar cómo es que yo hago las generaciones para hacer una comunidad para series o para mi uso personal de partidas y tener este primos tíos abuelos sobrinos todas esas cositas y que más verdad los abuelos pues puedan estar más tiempo en los sin cuatro y no tener que poner la opción de vida larga bueno vamos a comenzar no voy a estar haciendo específicamente un 5 como tal solamente voy a estar dándole le voy a estar mostrando cómo es que se hace no voy a estar o sea dando mucho detalle a los sim porque pues lo que quiero es hacer una generación como muestra pues comenzamos con la vejez por aquí pues tenemos a la primera vela a la matriarca se va a llamar judith y vamos a ponerle lo quiero hacer lo voy a hacer con esto porque usted le puede poner el nombre que usted quiera pero en este momento como es quiero mostrarles rápidamente y poder hacer la generación y llenar una comunidad pues quiero que lo veas este ay discúlpenme lo voy a hacer entonces con nombres de por aquí bueno pues entonces le damos la personalidad rápidamente vamos a darle un texto de la personalidad que usted quiera yo lo voy a hacer todo lo que usted quiera yo lo voy a hacer solamente rápidamente para que pues podamos rápido entrar a ver cómo formar esta generación aunque esta es la personalidad que yo le di a ella vamos a buscar rápidamente por aquí un caminar ok no voy a dar colores ni nada de esas cosas porque lo que vamos tras una generación nada más pues entonces vamos a buscar por aquí hacer un sin nuevo sería un barón como salga el sin viejita le ponemos el nombre también cualquier nombre y cualquier apellido que me aparezca por aquí y entonces buscamos su personalidad rápidamente estoy dando las personalidades no escogiendo si usted quiere hacer una personalidad específica pues usted lo hace se toma su tiempo y hace todo como usted pues le gusta solamente lo estoy haciendo rápidamente para que podamos ver la generación ok pues ya tenemos a los dos ancianos que es judith y luis romero pero para jugar con la genética cogemos a luis buscamos por aquí ya tenemos marcado luis buscamos por aquí abajo jugamos con la genética y entonces hacemos una hija pero la vamos a hacer adulta ok hija al azar este hola pues cambia si no te gusta esa vamos a hacer otra rápidamente no lo voy a hacer con todo pero vamos con entonces esta es la hija de ellos adulta al azar muy bien ya tiene automáticamente el apellido romero de él le damos un nombre por aquí rápido y le buscamos la personalidad voy a marcar rápidamente no es que siempre se coja del mismo lugar pero es para avanzar le damos el caminar ok entonces ya tengo la primera hija adulta de ellos pero yo creo que ya tengo una hermana volvemos a pinchar a luis romero buscamos la genética otra vez rápidamente mezclamos y hacemos otro hijo adulto pero ahora si lo quieres si quieres otra mujer haces otra hija mujer pero yo quiero un hijo ahora adulto que sea varón vea ahí vas viendo los ejemplos de la generación de ellos como van saliendo y puedes escoger el que tú quieras solamente lo voy a hacer una que otra vez porque pues voy a escoger el que salga me voy a quedar con éste rápidamente ya tengo al otro hijo ángel romero y le ponemos una personalidad inmediatamente rápido por aquí estoy cogiendo a lo loco bueno no voy a usar esta generación para jugar me equivoqué aquí por aquí en este momento pero quiero varón así que entonces pues ok tengo ya 4 la voy a hacer de 4 para no hacerla muy extensa para no hacerla tan exageradamente extensa puedes añadir jóvenes, niños y todo pero para que se logre lo que yo quiero pues entonces ahora vamos a buscarle por aquí vamos a rápidamente ya le hice los dos hijos lo puedes hacer al principio o lo puedes hacer después vamos a buscar aquí que se casen verdad ellos dos casados pues ya son verdad la madre y el padre de ellos entonces pues ahora yo quiero un esposo para ella porque pues no voy a estar buscando el esposo porque yo quiero una generación de a esa pues voy a coger por aquí y añado a alguien rápidamente voy a ponerle un hombre lo voy a escoger de edad adulta y entonces vamos a darle por aquí al azar porque no me gusta mucho su estilo ese es rápido vamos a escolar ok pues ya él va a ser el esposo de ella le cogemos cualquier nombre y cualquier apellido rápidamente volvemos hacemos la personalidad que quiera cualquier personalidad que usted elija como usted lo quiera lo voy a hacer a las millas para que pues podamos avanzar y entonces vamos aquí y los casamos rápidamente voy a coger a ella Dolores que va a ser la esposa de él ok pero yo quiero que ellos tengan hijos por lo tanto tengo un dos tres cuatro cinco sí me cabe un niño pero voy a coger un joven adulto ok vamos entonces a jugar con la genética pero para que tenga el apellido del papá escogemos al hombre y jugamos también con la genética rápidamente por aquí ella es la esposa aquí tenemos el hijo al azar vamos a ver un hijo un varón ¿verdad? por lo menos por el momento vamos a poner un hijo aquí pero me gustó mucho aquel entonces él va a ser un ellos son adultos pero yo quiero un hijo joven ya joven ok este es el hijo joven de ellos ve automáticamente coge el apellido de de su papá rápido rápido vamos por aquí vamos por aquí por aquí ya te doy camino a la hora ok ese es el hijo de ellos vamos a poner yo quiero que tenga este una esposa también ese es un ejemplo ¿verdad? porque usted puede hacer la generación como usted la quiera hacer pues ya lo escogí a él vamos a buscar rápidamente una compañera para él vamos a ponerla a ella pues ya va a ser la compañera de él ok ya la tenemos por aquí y la casamos con él muy bien muy bien tengo hasta ahora 1,2,3,4,5,6,7 si me cabe uno más pues entonces la voy a clickear clickeamos a él lo cogemos a él ángel romero y buscamos la genética rápidamente vamos rápidamente buscamos la genética vamos a tener una niña pero quiero que sea adolescente pues esta es la hija adolescente de ellos ¿qué pasó aquí? si él es romero ok muy bien y le ponemos un nombre rápido ok ya tengo mi generación pues vamos a guardarla rápidamente ya que la tengo recuerda que no voy a entrar a vestirlos ni nada porque por eso lo harías tú en el momento en que quieras hacer tu generación y como tú quieras y todas esas cosas porque si no el video duraría un montón de minutos o sea pues entonces lo guardamos aquí ya tengo la familia la generación con la que voy a comenzar a llenar mi comunidad por lo tanto entonces aquí están todos los ven esta es la generación en este momento lo guardo para que no se me borre por si acaso o sea sería en todo caso de que la vaya a utilizar en este momento la voy a guardar por cualquier cosa que se me pueda dañar el video pero pues la guardamos por aquí pues ya vamos a jugar entramos con esta generación que estamos viendo en este momento vamos a llenar una comunidad no una cosa exagerada porque hay una capacidad de zinc que caben y también pues no queremos jugar solamente con familia y familias y todas familias tiene que haber más gente pues entonces vamos a escoger una de las comunidades pues yo voy a escoger por el momento a Will of Crest ¿verdad? se puede escoger la que usted quiera pues voy a escoger a Will of Crest pero entonces yo quiero elegir un solar ahora mismo no me permite elegir cualquier solar vamos a guardarlo rápidamente por aquí para poder entonces editar la ciudad y poder hacer y mostrarle como yo voy ahora a llenar la comunidad de mi familia de los patriarcas y eso es lo que vamos a estar viendo ahora pues ok yo los tengo aquí pero los voy a trasladar por lo tanto entonces para que no se me pierda los guardo aquí ok entonces o sea y le das un nombre puedes en vez de guardar guardar con bueno pues entonces rápidamente vamos a gestionar los mundos para entonces ir y llenar nuestra o sea la comunidad hacer más personas pero entonces antes de todas esas cosas pues yo quiero tener las casas vacías como también o sea primeramente vamos por un ejemplo vamos a hacer las casas para llenarlas hoy como también las puedes vaciar usar los trucos todo lo que tú quieras hacer pero yo lo voy a hacer hoy en una forma básica tú le puedes añadir todo lo otro que tú quieras pues vamos a poner que yo no quisiera llenar con la generación que ya yo escogí que sería esta por aquí eso es un ejemplo que lo vamos a llenar con la generación pero vamos a poner que pues tengo esta generación pero yo quiero o sea lo voy a separar también yo quiero disculpe la casa de los lápidas pues entonces yo lo que hago es que lo desahucio ay disculpe desahuciar no quiero que ellos estén ahí porque voy a utilizar esta casa no quiero la casa de ellos voy a colocar una casa que yo tenga hecha en mi galería cualquier casa que yo quiera para llenar mi mundo y hacer las casas como yo quiera como me puedo quedar con estas mismas casas y llenar mi generación y poner mi generación vamos a poner un ejemplo que no quiero vaciar quiero poner mi generación con los personajes que ya están pues pongo más casitas y cojo las casitas vacías todas esas cosas pero vamos a poner entonces que yo quiero rápidamente vamos a buscar por aquí quedarme solamente con esta generación no voy a hacer más generaciones eso es un ejemplo porque hoy voy a hacer generaciones pues yo cojo a los lápidas ay Dios a los lápidas aquí dice a los pancakes y yo los edito por aquí editar porque yo quiero que ellos dos tengan hijos porque yo quiero conocer su familia yo quiero que ellos no sean dos personas solas en el mundo sino que tengan su genética pues entonces yo vengo por aquí rápidamente hago la mezcla necesaria le voy a poner un adolescente salga como salga clickeo otra vez ok esperate yo creo que sí cliqueo por aquí abajo y vamos a jugar con la genética una vez más porque también quiero que tengan una niña pequeña aquí tenemos una niña pero vamos a cambiarla es un ejemplo si la quiero diferente no me gustan esos moños o sea si la quiero diferente no me gusta el color rojo o cosas así eso es el ejemplo que estoy dando pues entonces la voy cambiando aquí cuando quiera la que yo quiera o sea la que quiero que esté en el juego en mi partida bueno me quedo con esta olvidado me quedo con esta por aquí pues también me quedo con ella rápidamente vamos a buscarle hay que ponerle por aquí rápido como estoy haciendo las cosas rápido ok pues ya tengo a los dos hijos de él pero a mí me gustaría que tuvieran un bebé un infante pues volvemos a clickear a él y cogemos por aquí rápidamente jugamos otra vez con la genética vamos a hacerle entonces ahora un niño pero infante por aquí tienen a su niño infante y ya Bob tiene una gran familia y vamos a ponerle adorable no recuerdo si le puse el nombre a la chiquilla así que entonces vamos a ver si le puse el nombre pero que ya tengo la familia con la que quiero llenar el mundo ya no tengo que hacer nada más que dar a jugar cierro por aquí y si cliqueamos por aquí señalamos la casa ya en mi juego va a aparecer los pancakes con una gran familia y a jugar se ha dicho pero entonces como yo voy a jugar con la generación porque lo que quiero es hacer y así puedes hacer con todas las familias que tú quieras del juego lo que acabé de hacer con los pancakes para que todas las personas del juego pues tengan su familia así que están vacíos puedes cazar gente bueno pues entonces por aquí yo lo que quiero ahora es trasladarlo a ellos no trasladarlo no discúlpeme vamos a poner que los puse en una casita que mira hubiera cogido una casita yo lo que quiero ahora es hacer primero la generación de ellos pues que yo voy a hacer pues me voy a gestionar unidades y me voy a ir a dividir y voy a transferir por supuesto quiero que ella Dolores su esposo y su hijo vivan solos en una casa vuelvo y cojo por aquí porque ya tengo en el panel lo que voy a escoger más ahorita y hacemos lo mismo otra vez dividimos quiero a los abuelitos solos para que los visiten y ellos tres también van a tener su casita ok vamos entonces a trasladar a estos abuelitos bellos y preciosos a esta casita para que no anden por ahí solitarios y derrantes como vemos ahí me voy al panel de aquí de aquí y vamos a ubicar a esta familia en cualquier casita esto es un ejemplo ustedes de las casas que usted quiera y todo eso pues son vecinos de sus papás y en esta voy a poner a los otros a ellos ok ya tenemos aquí una generación pero como yo no me quiero quedar solamente con esta poca familia esta poca familia yo voy a coger aquí y voy a editar a ellos a ellos fue que yo le puse el hijo joven o adulto aquí a ellos yo le puse el adolescente y a ellos yo le puse el hijo joven pues yo quiero que esta familia crezca por lo tanto me voy otra vez aquí a editar y vamos a hacerle él es joven yo quiero una esposa para él vamos a escoger de ella no quiero que esté vestida así pero como lo que estoy dándole un ejemplo perdónen que no se invita dando pero yo quiero que vaya un poco a poco pues entonces vamos a escoger de nombre rápidamente esposa de él le ponemos su personalidad en este caso la que sea le voy a poner y el caminar me gusta siempre ponerle caminar bueno ahora sí que será por aquí ok pues vamos a casarlos rápidamente Oscar esta será tu esposa y por aquí quiero que tengan hijos para que ellos sean abuelos y los otros sean los tatarabuelos vamos a buscar por aquí rápidamente lo escogemos a él para que se mantenga el apellido de él y jugamos con la genética rápidamente ya yo creo que lo he explicado bastante bien pues entonces yo quiero que tengan un adolescente luego que ya tenemos este adolescente pero yo no quiero que se queden con un adolescente por lo tanto yo quiero que él tenga más hijos pues porque quiero una generación grande quiero una gran generación para poder jugar con la familia hacer fiestas familiares y todas esas cosas pues ahora tenemos una chica escobemos esta chica hermosa por aquí así podremos hacer las grandes fiestas de la familia y así cuando sigan creciendo puedes hacer esto todas las veces que tú quieras en el juego van creciendo los vas casando lo vas haciendo y así tienes todas tus generaciones y tienes un completo juego entonces quiero ok estaba contando que ellos tengan otro más pues por aquí vamos a hacer un infante pero va a ser un nene no una nena vamos a dejarle la nena quedó muy bonita ok ya aquí yo tengo esta familia ¿qué hago con esta familia? quedó preciosa solamente lo doy aquí porque no estoy jugando ahora mismo con ellos solamente estoy editando porque estoy llenando mi ciudad de primos abuelos y todas esas cosas cierro por aquí y ya la familia ha crecido en grande pero yo no quiero que él viva con sus papis por lo tanto él no va a vivir ahí pues vamos aquí y dividimos se quedan ellos solo ya porque su hijo se casó y ya tienen tres nietos por lo tanto voy a buscar rápidamente por aquí y me llevo a la familia por otra casa quiero que estén cerca pero ahora mismo las casitas que me está dando no son opciones ¿verdad? porque pues tendría que antes de hacer todo esto tener las casitas más baratas que pueda tener o meterle los trucos pero entonces como no quiero en el momento ahora hacer eso este porque esto es un solamente te estoy dando una demostración pues los traslado aquí obviamente no los puedo trasladar con un solar vacío aquí debería de haber yo una casa que ellos puedan puedan costear porque pues en realidad con qué familia yo quiero jugar pues vamos a poner que mi familia protagonista sería esta pues ya yo tengo todas las familias de esta familia protagonista ¿no? padre abuelo abuelo y todas esas cosas pues entonces quiero que esta familia este crezca pero ahora mismo ella lo que es es una adolescente pues me detengo por el momento cuando ella crezca a medida que yo siga jugando va pasando el juego ¿qué yo voy a hacer? pues yo voy a buscarla cuando ya sea grande vamos a poner que yo no esté jugando con esta partida esté con ellos o con otro pues ¿qué yo hago? vuelvo y hago lo mismo le edito le pongo un esposo le pongo hijo la divido y así sigo multiplicando toda mi generación por ahí por ahí y tenemos toda esa gente para poder jugar pues entonces voy a dejar mi tutorial hasta aquí o sea no tutorial porque pues en realidad puede ser que ya esto tú lo conozcas o todo el mundo lo conozca y yo no lo conocía y lo descubrí ahora pues entonces solo quise compartir cómo es que yo hago esas generaciones grandes y entonces aquí tenemos los abuelos aquí viven los patriarcas por aquí vive su hija por aquí vive los el hijo la esposa y los hijos de ellos son sus abuelos abuelos hijo otro hijo abuelos bisabuelos por aquí entonces tenemos la otra familia que es la que me tocaría hacer crecer le puedo meter más hijos si yo quiero también en este momento vamos a poner que yo digo ahí le puse muy pocos hijos pues voy aquí otra vez hago lo mismo edito y le pongo el familión que yo quiero pues entonces hasta aquí he llegado mi tutorial igual pues puedes llenar y hacer todas estas cosas espero que hayas este disfrutado y te haya dado ideas si ya las tenías pues pero si no las tenías pues te haya dado ideas para que puedas hacerlo en tus partidas y siempre que juegues tengas toda la familia completa abuelos tías primos y todas esas cosas esto me ayuda en qué sentido porque cuando juegas siempre los abuelos desaparecen inmediatamente porque pues le dan muy pocos días de vida a los viejitos por lo tanto siempre jugamos con los demás duran un poco de tiempo más y nacen los niños y se quedan sin sus abuelitos porque pues ya llegaron a una edad y desaparecen del juego pues como lo evitamos para no tener que estar siempre entonces poniendo vida larga y se nos tarde tanto en crecer la gente pues le hago mi generación y estos abuelitos se van a disfrutar a sus bisnietos por aquí tienen a su bisnieta pequeñita y se la van a poder disfrutar y se van a disfrutar todos estos bisnietos se van a disfrutar a sus hijos se van a seguir disfrutando toda la otra generación mientras duren van a poder disfrutar gran parte de su familia así que entonces nos vemos espero que te haya gustado el video que te sea de utilidad si no te has suscrito a mi canal puedes suscribirte para que puedas ver más de este canal puedas también ver construcciones que voy a estar subiendo tengo muchas construcciones me gusta crear muchos comercios tengo comercios enteros en el sentido de que son moles este mall tiendas grandes que tú puedes ir voy a estar subiendo esos videos tengo restaurantes tengo parques tengo muchas cosas tengo muchas casas muchos estilos por lo tanto entonces más adelante verás más videos nos vemos entonces en una próxima chau chau chau